Vayan teniendo la oportunidad de volver a generar patrimonio. Nosotros un día vamos a pasar, pero la institución tiene que volver a tener cada día más grande. Pedimos la paciencia a la gente, se necesita de eso, del tiempo, y que verdaderamente no vaya a quedar en el camino o en una frustración la famosa palabra proyecto, o intención de una búsqueda a un futuro inmediato y de consolidación. Ojalá pueda existir esa comprensión, ojalá pueda existir esa paciencia, no solamente con esta apuesta, sino por los que la van a ejecutar, que muchos de ellos van a ser muy jóvenes, y la experiencia desde el apoyo de la gente y con su afecto y con su aliento, la hace más sólida que con un insulto o una bronca.